Música 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 Yo doy la enhorabuena a los ganadores, que son unos gran ganadores, y a los que hemos perdido, pues mira, salud para el año que viene. Yo os animo a seguir participando en estos encuentros, que no deja de ser una interrelación, una comunicación, un intercambio de culturas, y todo nos sirve para aprender, para ser más tolerantes y para ser mejores personas. Así que continuar con esta participación que hacéis todos los años. Gracias. 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 Gracias.